Buen día muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy matemáticas, el tema que se tratará será el orden de números racionales positivos, veamos. Entonces, se dice, para comparar fracciones positivas podemos utilizar los siguientes métodos. Entonces, el primer método dice, fracciones positivas con igual denominador, en este caso es menor la que tiene menor numerador. Recordemos que aquí se utilizarán los signos mayor, menor e igual. ¿Listo? Entonces, un ejemplo es, vamos a comparar cinco novenos, dos novenos y cuatro novenos. En este caso, aquí arriba, por eso explicaba, yo explicaba que al comparar fracciones con igual denominador, positivas, igual denominador, en este caso tenemos el nueve como denominador de todas las tres fracciones. ¿Listo? Entonces, se dice, la vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces, como la ley dice que es menor la que tiene menor numerador, numerador, entonces las estamos organizando. Tenemos cinco novenos, dos novenos, cuatro novenos. Entonces, el mayor, la mayor es cinco novenos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene el numerador mayor. Cuatro novenos es la que le sigue. Entonces, se dice que cuatro novenos es mayor que dos novenos. Entonces, la fracción menor, en este caso, es dos novenos. ¿Por qué? Porque tiene el menor numerador. Menor numerador. En este caso se cumple para las fracciones con distinto numerador, pero igual denominador. Bueno, vamos. Menor numerador, ojo, igual numerador. Para comparar esas fracciones positivas, es menor, escuchen, es menor el que tiene mayor denominador. Ojo, mayor denominador. Entonces, tenemos los ejemplos. Tres octavos, tres séptimos, tres treceavos y tres quintos. ¿Listo? Entonces, le vamos a organizar y dice que si las ordenamos de mayor a menor nos quedaría así. Entonces, de mayor a menor, entonces, tres quintos, dice que es mayor que tres séptimos. ¿Por qué? Porque es menor el que tiene mayor denominador. Ojo, es menor, menor el que tiene mayor denominador. Hasta el momento, el denominador más pequeño o menor es el cinco. Tres quintos es mayor que tres séptimos. ¿Listo? Tres séptimos es mayor que tres octavos. Y tres octavos es mayor que tres treceavos. ¿Listo? Recuerden, con el numerador igual. Este ejemplo, esta ley es para los que tengan numeradores iguales. ¿Listo? En este caso el tres. Denominadores distintos, pero que sea, ojo, ojo, es menor el que tiene mayor denominador. ¿Listo? Es menor. Entonces, en este caso ocupó el último puesto, tres treceavos. ¿Por qué? Porque tiene el denominador menor que todas cuatro. Perdón, el denominador mayor. Acá es tres treceavos. El denominador es el mayor de todas las cuatro. ¿Listo? Entonces, el mayor es tres quintos. ¿Listo? Sigamos. Fracciones positivas con distinto denominador y distinto numerador. Entonces, en esta nos dicen, para dos fracciones positivas con numeradores y denominadores distintos, podemos utilizar el método de producto cruzado, el cual es. Entonces, aquí nos explican. Dice, se multiplica cruzado y obtendremos un número entero. Entonces, se dice que se multiplica A por D. A por D. ¿Cierto? Se dice que es mayor, menor o igual que B por C. ¿Listo? Entonces, A por D corresponde a la fracción A sobre B. ¿Listo? Entonces, A por D corresponde a A sobre B. ¿Listo? Y B por C corresponde a la fracción C sobre D. Sobre D. ¿Listo? Entonces, el número entero mayor corresponderá a la fracción mayor. Entonces, vamos a explicar esta ley o esta propiedad ya con cifras. Veamos. Entonces, recordemos que solo podemos utilizar este método cuando son dos fracciones. Solo con dos fracciones. Entonces, si comparamos las fracciones siete décimos y cuatro quintos, realizamos el siguiente procedimiento. Vamos a utilizar el del producto cruzado. Ahora, ¿se acuerdan que yo dije A sobre B y C sobre D? ¿Cierto? Entonces, en este caso, A sobre B sería siete décimos. Y C sobre D sería cuatro quintos. ¿Listo? Para el ejemplo anterior que había con letras. Entonces, se multiplicaría en cruz, en X, perdón. Es decir, cruzado. Entonces, ahí multiplicamos normalmente. Siete por cinco me da treinta y cinco. ¿Listo? Y diez por cuatro me da cuarenta. Este siete por cinco, da treinta y cinco, equivale, ojo, a la fracción A sobre D, que es siete décimos. ¿Listo? Y el cuarenta equivale a cuatro sobre cinco. Cuatro sobre cinco. Es decir, C sobre D. C sobre D. Cuatro quintos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que siete décimos es menor, menor que cuatro quintos. ¿Por qué? Porque treinta y cinco acá, treinta y cinco, es menor que cuarenta. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí estamos multiplicando en cruz. ¿Bueno? ¿Listo, chicos? Entonces, espero haya sido clara con estos tres ejemplos sobre fracciones positivas. ¿Sí? En la próxima clase aclararé dudas. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, vamos. Listo, muchachos. Entonces, llegó la hora, por favor, se remiten al módulo institucional. Realizan los ejercicios planteados allí, relacionados con el tema de fracciones positivas, con diferente denominador y numerador, con denominador mayor que el numerador, digamos que las propiedades vistas en el tema de hoy. Bueno, muchachos, espero haya sido clara. Próxima clase aclararemos dudas sobre el taller y sobre el tema. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.